Soy Digital Trendy Soy Digital Trendy Soy Digital Trendy Sí, sabemos que esta es una nueva temporada, ya lo han hecho en conjunto con otros canales como Teleantioquia, Telecafé y Canal 13. Claro que sí. ¿Qué trae de nuevo esta temporada? Bueno, en esta nueva temporada, pues el nombre cambia, se llama Soy Digital Trendy. Entonces, bueno, Trendy significa tendencia y estaremos hablando justamente de eso, de las cosas que en estos momentos son tendencias. Estamos hablando de los videojuegos, de las aplicaciones, de todo lo que tiene que ver de realidad aumentada. Todo lo que tecnológicamente está moviendo al mundo lo vamos a ver aquí en Soy Digital Trendy y está muy bacano porque, como tú lo decías, es como la unión de cuatro personas totalmente distintas. De Simona, que es muy rockera, muy parchada. De Cata, que es una nena totalmente conectada con los productos audiovisuales. Ella tiene una productora. De Nico, que es un man que, bueno, que toda la vida le ha hecho a la televisión infantil. Y bueno, ahorita tenemos el gusto de encontrarlo aquí en Soy Digital. Y bueno, y de Carlos Morales, que ustedes ya lo conocen. Y bueno, vamos a estar ahí junticos, vamos a estar preparando, la verdad, muchas cosas muy bacanas para ustedes, uniendo absolutamente todo el territorio nacional. Y obviamente, estas cuatro regiones, estos cuatro canales regionales. Eso es importante mencionarlo, Carlos, que es unir a todo el país con este proyecto. Entonces, son Telepacífico, Telecafé, Teleantioquia y Canal 13. Sí, señora, tal cual. Bueno, ¿quién está, o mejor, cuál es el canal encargado este año de llevar el liderato de este proyecto? Canal 13. Canal 13 va a ser entonces los que lideran este proyecto de este año de Soy Digital Trendy. Y hablando de esto, pues la invitación por la cual yo vengo aquí a dárselas es que, bueno, necesitamos que usted, si tiene experiencias digitales con el que haya cambiado su contexto, por ejemplo, hago un ejemplo. Usted, su papá tiene una finca de café. Ya. Y entonces usted se inventó una aplicación para medir, pues, cómo está yendo todo lo que tiene que ver con los cultivos. Ya. ¿Cuándo hay que ponerle agua a los cultivos? ¿Cuándo vamos a hacer la cosecha? A fumigar. Claro que sí. Entonces, vos hiciste una aplicación y ayudaste a tu familia, a todo tu contexto. Buenísimo. Ese tipo de experiencias digitales son las que estamos buscando. Así que vos puedes ingresar allá que nos estás viendo en la casita. Y también, mamá, si escucho en estos momentos. Ay, mi muchacho inventó algo. Eso, www.canal13.co slash soydigitaltrendy. Ahí vas a conocer como absolutamente todo lo del concurso, los tiempos que tienes para enviar, obviamente, tu experiencia digital. Y la cantidad de premios, en serio, es como lo más bacano de este programa. Hablemos de eso, sí, rápidamente, los premios que van a tener los participantes. Tenemos una motoneta scooter, tenemos un súper televisor como de 50 pulgadas, tenemos Xbox, tenemos PlayStation 4, tenemos GoPro, tenemos memorias USB. De todo. Mejor dicho, tenemos de todo. Bueno, pues, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Ahí están todos esos pilos de la tecnología que hayan creado algo para ayudar a su comunidad, como él lo decía, el café, mejor dicho, lo que sea. Ahí ya saben, está la invitación para que ingresen a Canal 13 y postulen sus ideas. Ustedes sigan muy pendientes de toda la programación de Amaneciendo, porque con Amaneciendo comienza el día. ¡Qué paja!